Si la gripa aparece y no te deja dormir, prueba la efectiva fórmula de Pax Noche, que te alivia mientras duermes para que amanezcas renovado. Vive como si la gripa no estuviera y descubre cómo tu Pax Noche y Pax Día se renuevan. Con Pax la gente, la gripa no la siente.